Creemos que hace falta un debate más profundo, que el debate más profundo es cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para lograr que en cada uno de los pueblos haya menos droga, haya políticas de prevención, y por supuesto, leyes más modernas para controlar el tema de la inseguridad y los delitos criminales en la provincia de Córdoba. Creo que este es el debate frustrado que no hubo ayer, que vamos a tratar de que se dé en estos 30 días antes de las elecciones, y también lo vamos a seguir dando después de las elecciones para evitar esta cuestión de que nada se puede discutir, a pesar de la gravedad de los hechos, porque existen las elecciones. Nos parece que es al contrario. Creo que los candidatos, los que ocupan responsabilidad pública, tienen que dar su opinión, hacer sus propuestas, y el radicalismo en ese sentido quiere colaborar con el gobierno, porque en realidad vemos que el gobierno está desorientado en este tema, 13 años en el gobierno creo que no le hacen bien a la propia provincia, y los mejores resultados son los resultados que están sucediendo en cada uno de los lugares, donde sinceramente hay una sensación de inseguridad que tenemos todos los cordobeses, vivamos donde vivamos en Córdoba. El legislador también, hay que decir que este no es el único tema de debate, ¿no? Ayer hubo una importante marcha en contra de la SOTA, así se la tituló, por diferentes temas. Entre ellos, bueno, tenemos uno muy cerca, que es el caso de los incendios, la falta de políticas ambientales, bueno, otro, la instalación de Monsanto en Córdoba, fue también una de las consignas que se escuchó ayer en esta movilización, que agrupó aproximadamente unas 6.000 personas. Sí, hay una falta de... mire, cuando no hay diálogo, está claro que la gente se expresa de distintas maneras. Una de las maneras que tiene es protestando. Creo que al gobierno no solo le falta autocrítica, sino diálogo con... lo que le reclama de la SOTA, Cristina Kirchner, es lo que de la SOTA debería hacer en Córdoba, y que lamentablemente no lo hace. En Buenos Aires tenemos fútbol para todos, que gasta 2.000 millones de pesos de los impuestos que pagamos, entre otros, los cordobeses. Bueno, de la SOTA, en 6 meses gastó 500 millones de pesos en propaganda publicitaria, y eso no alcanza. Hace falta, aparte de gastar bien los recursos, administrar bien los recursos, hace falta un diálogo político institucional, y no lo digo con los partidos políticos solamente, lo digo con las universidades, lo digo con las fuerzas del sector agropecuario, del sector productivo, y creo que eso es lo que está faltando en la Argentina y eso también faltando en Córdoba. ¡Gracias!